Música Nació frente al mar Magdalena Caracolas y peces la vieron crecer Correteaba entre barcas y redes Las gaviotas jugando a su alrededor Música El sol aún recuerda orgulloso El dorado color que dio a su piel Descalza y a golpes de viento Un día Magdalena se hizo mujer Caballitos de mar, la espuma y la arena A Magdalena no olvidarán Con su andar de va y vendeolas Hay Magdalena, ¿dónde estarán? Viejos pescadores, lejanos marinos A Magdalena no olvidarán Con su andar de va y vendeolas Hay Magdalena, ¿dónde estarán? Música Dicen que el mar en las noches la nombra Las gaviotas me extrañan al amanecer De la isla partió este lamento A bordo del viento, pasenla a volver Caballitos de mar, la marea, el coraz A Magdalena no olvidarán Con su andar de va y vendeolas Hay Magdalena, ¿dónde estarán? Viejos pescadores, lejanos marinos A Magdalena no olvidarán Con su andar de va y vendeolas Hay Magdalena, ¿dónde estarán? Hay Magdalena, ¿dónde estarán? Música A Magdalena, ¿dónde estarán? Música Gracias por ver el video.